El jueves 16 de febrero, alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se vieron afectados por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, quienes tomaron las instalaciones universitarias. Señalaron que ya están cansados de las protestas que realizan de manera consecutiva los profesores inconformes. Ahorita aquí nos afectó demasiado porque el día de hoy teníamos una práctica, entonces para hacer todo lo teníamos que hacer exactamente el día de hoy, nos afecta muchísimo porque tenemos que buscar e ir a casa de un amigo a terminar la práctica y todo, porque no nos dejan entrar. Hemos programado una práctica y debido a la toma ya se vio interrumpida y estamos viendo cómo solucionarlo para continuar con nuestras actividades. Indican que debido a esta situación pierden tiempo y dinero al trasladarse, así como conocimiento por no recibir las clases completas durante el semestre. Pues me afecta mucho porque venía a reinscribirme y desde martes estamos tratando de entregar papeles y todo y es muy complicado, porque pues yo vivo en Ocotlán, gasto mi pasaje, vengo, está tomado y se pospone y se pospone y yo no me puedo reinscribir. Cabe señalar que los estudiantes se encuentran en proceso de reinscripción, el cual no ha podido realizarse por la toma de instalaciones en la UAPJO. Pues sí afectan, bueno no solamente a mí sino a todos los estudiantes, por ejemplo yo hoy vine a tramitar lo que es mi certificado para poderme reinscribir ya y no lo he podido hacer y no solamente ha sido hoy sino ya tiene rato que lo he querido tramitar y no se puede por lo mismo que ha estado tomado a las instalaciones. Entonces sí nos afecta mucho porque perdemos clases, supuestamente era de que esta semana empezáramos las clases y pues sí perdemos clases, perdemos conocimiento y pues sí nos afecta mucho. Con imágenes de Alfonso Vargas e información de Lucía Montes para MBM Televisión.